La mujer virtuosa edifica su casa La mujer virtuosa edifica su casa Justo y merecido homenaje a la aborto tan abnegada que tienen como trabajadoras del gobierno regional, como madres de familia. Sabemos que cumplen una función muy trascendental dentro de nuestras familias y asimismo también vienen ustedes edificando el desarrollo de nuestra región de Apurima desde el lugar en que se encuentra laburando, desde secretarias, oficinistas, técnicos, especialistas, gerentes, subgerentes. Espero de todo corazón que este segundo de hoy de mayo sea un día de felicidad, de paz, amor y comprensión en cada uno de nuestros hogares. Queremos que ustedes decirles que el gobierno regional, dentro de las políticas que tenemos orientadas a la mujer, estamos nosotros articulando con la Cerencia de Salud Social para poder distribuir aquellos indicadores donde nos den el maltrato a la mujer. De cada cinco mujeres, una es maltratada en la región de Apurima. Esos indicadores deben bajar y en este día de retiro grande a las madres, también es importante decir esto con transparencia. Como gobierno general, tenemos que fomentar políticas regionales para disminuir y tener una cumplimiento asiana, pacífica en todos los hogares de nuestra región de Apurima. Madre es aquella persona que si te ve llorar, te consuela. Si te ve sufrir, sufre contigo. Todas las vicisitudes que pasan en la vida de un hijo, son de repente que ven asumidas por la mamá. Por eso, el reconocimiento a las mamás de la región de Apurima, y especialmente a las mamás de acá, que están presentes acá en este auditorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!